Vamos a presentar hoy un libro. Es un libro nuevo, aquí lo pueden ver. Se llama Movimientos estudiantiles en México, siglo XX. Es un libro que tiene 11 autores. Los 11 autores se ocupan el análisis de diferentes conflictos en las universidades de México, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. El libro tiene más de 400 cartillas y tiene una bibliografía muy importante. Tiene dos partes. La primera parte del libro se llama En busca de un proyecto universitario para México. Esa parte contiene trabajos sobre la Ciudad de México, Guadalajara y Morelia y se ocupa de los años inmediatamente después de la Revolución Mexicana, los 20, los 30 hasta los 40. En la segunda parte, que se llama los movimientos estudiantiles antes y después del 68. Un movimiento estudiantil no es un asunto que en la mañana se levantan tres estudiantes y dicen vamos a hacer un movimiento estudiantil. Eso tiene mucho tiempo antes de descontento, de conflictos, hasta que realmente se pueda hacer un movimiento estudiantil. Entonces, les recomiendo mucho que tomen en cuenta este libro y no en mucho tiempo más. Va a haber dos otros dos libros. Es una publicación de la UNAM, del SUEP, que es parte de la UNAM.